¿Por el momento un chaco irías a entrar a un pobo, ¿no? Para su comodidad, todas las pruebas están disponibles y las medidas de seguridad de las salas de pruebas se han desactivado. Yo no me acuerdo cuál toca. El 5, pero no me acuerdo dónde está el 5. Ahí arriba. Oh. ¿Hay que ir ahí? Ahí, ¿no? Sí. Oh, sí, estábamos ahí. Sí, estábamos casi. Vamos allá. Dios, ¿me puedo estampar? Uy. Pues hay que bajar el volumen. Me quería estampar con los andamios esos que habían ahí. ¿Qué? Había una especie de andamios ahí y me quería estampar con ellos, pero no he podido. Oh. No sé si se puede. Yo lo he intentado, pero no. No sé si se puede. Son tan malos como podríais esperar. Huele en el mahs. Son groseros. Y suelen intentar matarte. Pero como sujetos de prueba son ideales. ¿Sí? Sí, sí. Tengo la sensibilidad del mar muy fuerte. ¡Oh! Es verdad. Sí. Bueno, aparte de morirnos. Allí salía el cubo. Así es trapazo. ¿Así? ¿Lo podemos coger? Yes. Vale. A ver, va a haber que destruir nuestras torretas aquellas. Aquí no se puede poner portal, ¿no? No. No, no. What? Hmm. Este me imagino que habrá que hacerlo seguro. Así que... Es que lo hicimos la otra vez. Sí. Plop, 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 plop. Y sí, vale. Es para saltar ahí. Pero... Vamos a ver. Creo que ya se me ha pulido el comb. Pero ya está. Pero... Eh... Si saltamos ahí, caemos allí y... ¿Y qué? Creo que ya se me ha pulido el combate. A ver. No sé, hay que ayudarme desde allí, creo. No, un momento. Si hago esto, el cubo se irá a la mierda. No, un poco más de... De aquí hay una pared de portables. No, no hay acercar. Aquí hay una pared de portables. Hombre, yo... Esto. ¿Qué es que pasa? What? Eh... Yo tengo una idea, pero... El que lo haga va a morir. No nos da tiempo a salir por la salida antes de que nos maten Aquí hay cosas también Ya, ya sé cómo yo ¿Ya sabes? Sí Hay que saltar allí con el cubo Hostia, es verdad ¿Puedes ayudar a volver? No puedo yo ¿Cómo? ¿Para qué? No creo que funcione Pero... Vale Easy, easy A ver Pero... Pero... Vale, vale, vale Y ahora hacemos lo que has dicho Pero... Si te pones... A ver, puedes poner los portales allí Donde hacías Sin que caiga el cubo A ver No creo que sea esto Pero va a estar ahora Me voy a morir Seguramente sí No, no, pon el otro Pon el otro allí ¿Cuát? Vale, cuando sal... No te tienes que poner otro allí ¿Dónde? 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 En... En ese Vale Cuando sal... Cuando ya ya esté saltando Vale, sí, ahora Nice Vale, coge cuba Ahí está Pero ahora te tienes que matar, ¿no? No, creo que... Ah, espera, espera, espera Con que pongas el de ahí, ¿no? Ahí está Sí, ahora sí te he matado No, no, espera, espera, espera Te puedo... Te podía sacar Si no esperáis estas pruebas Nunca liberaremos a los humanos Vale, ahora ya es fácil esto Sí Y ya está Me cago en mi vida No pasa nada, ya estoy aquí ¿Están puestos? Ya está, ya puede Ok Bien Pues mola Bien Emocionadísimo ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Eh qué? No te he escuchado por el momento No, no, no he dicho nada Bienvenido 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 Tío, pues él está guiabándome y yo y... Confirma la parte de que quería matar a los robots What the fuck Viva, tío ¿Qué pasa? ¿Una prueba más? Sé que vuestros núcleos son calculadoras recicladas Diseñadas para operaciones matemáticas sencillas Y no para pruebas Pero si logramos rescatar a los humanos Os prometo algo para sumar Incluso restar Me dicen Me dicen en mi chat Dile a Uru que le quiero ¿Qué? ¿Cuándo qué? ¿Quién? ¿Cuándo qué? No sé, me lo han dicho ¿Pero quién? ¿Quién mente? Le tengo el 45 Sí, sí, le conoces Ah, vale, sí, sí También le quiero Vale, vamos a ver Aquí está esta cosa Aquí es para poner Vale, esto es para tirar un cubo ¿Dónde lo tira? Ahí Vale Ah, va con tiempo Vale Pues alguien tiene que subir allá arriba Ahora mejor no Sí, creo que sí Habrá que hacer Típico típico que hicimos Algo poco se pinta No lo ha puesto Pinta batería, hombre Que te pintes mejor ¿Qué? Si lo pones aquí arriba Mejor Ah, que aquí también hay No lo veía Atención Y un poco Ahí está No sé si quiere saber bien Si tiene el color de esto Parece el mismo que esto Y... Ah, vale Tienes que ir correndo Vale, vale, vale Hostia, pero entonces Yo tengo que estar aquí Y luego tengo que ir correndo A pulsar el botón Sí, así que la verdad Que yo me he visto también Exacto Y esto también, supongo A ver, ¿quién, quién subir? Venga, vaya, voy yo Voy a mover mi misma Buah Lo tendrás que poner En amarillos, eh Ya Ahí arriba Y luego tengo que pulsar ¿Y si lo haces al revés? Apreta el botón y si vienes corriendo Más fácil, ¿no? No, porque el cubo El cubo se cae No, porque ponés primero en la plataforma Y luego el cubo A ver, a ver, a ver Primero en la plataforma Codo el cubo Y viene corriendo Y ponés al revés Mierda No sé si ha portado el cubo Sí, claro, de hecho Es que se cae De hecho Se cae Se cae Ah, entonces siguen Intentarlo Vale Ahí en O sea, tiene Creo que tienes que hacer Ir Volver Y ya Tienes que estar allí Porque si no voy a morir Hostia, tú Primero en la plataforma Vienes Me haces saltar Y luego el cubo Vale Ok Vamos ¿Estás? Dale, dale Ahí está Sería tiempo de sobra Sí Joder De tanto Eh, pues ha molado No os preocupéis Por los humanos Ya está La mayoría Solo sirven Para hacer pruebas La proporción Entre monstruos Y buenos sujetos Es de Uno a un millón Hostia, tío O sea, me había quedado Zoom puesto No podía quitarlo ¿Qué coño? Buah Primer final Vamos a llegar Primer final ¿What? No, si no nos pasamos A los dos finales Ah, es verdad Es verdad Que luego había Las pantallas que añadieron ¿No? Sí Este en teoría Era el primer Nivel final Es verdad La carga de los humanos Está al otro lado He introducido el código de seguridad Pero la puerta sigue cerrada Voy a necesitar que manipuléis los tierras manuales de la puerta en sí ¿Me cago en? Calma, calma Ah, vale Queda muerto sola What? Tío, parece que el cubo y se ha ido a tomar por culo Oh, sí Sí, va a morir Hay que llegar hasta allí, ¿no? Sí Buah, este pujero a largo Como me suena Mmm Ah, guap Tira lo azul, ¿no? Ah ¿O no? Ah, no Ah, bueno Son soy idiota, ¿no? O sea, bueno Ya está Y... Pero... ¿Todo lo pones ahí o qué? Para Lo pones ahí El naranja Y lo tiras a no sé dónde Ah, espera, espera, espera No lo tiras todavía Ya sé cómo Yo lo pongo aquí Y aquí Y aquí Y le tengo que dar yo, ¿así? Sí Un poquito más, ¿no? Un poquito más para arriba El brazo Sí, voy a probar Allí Aunque se pinta encima de la luz No pasa nada A ver si pinta de nuevo Sí Ok En teoría ¿Deberíamos llegar así? Supongo Yes Que me voy de lado Que me voy de lado Que me voy de lado No pasa nada No pasa nada Que hay un portal Ahí hay otra pared Tienes más que poner tú, supongo ¿Dónde? Ahí Sí Aquí ¿Y la otra? ¿Se puede ir? Hostia Vale, si te vuelve Creo que tendrás que volver Espera, espera, espera Que te va a volver Pero ¿Dónde? No tengo miedo ¿Dónde? Aquí donde tengo el mío El campo Y ahora vámonos Por el turito Ese es el amarillo What the fuck Vale, hay que empezar otra vez Hay que empezar a otro lado Con tus portales Vale, ya está ¿Qué veo? A ver, a ver, a ver Sí, creo que es esto Tengo miedo Qué cabrón ¿Me quería bloquear? Tengo que intentar Buah, sí, suelda ¿Por qué hay un 0-2 ahí? Bueno, 0-2 Hostias Hay que abrirse a la puerta Un solo esposo El juego Vale, aquí hay cosas Ahí hay cosas también ¿Qué estás haciendo? Vale, aquí hay naranja ¿De qué no sirve poner naranja aquí? ¿Para correr hacia ahí? Vale, vale, vale Aquí también No sé, ya está pintado del todo Y ahora no es lo mismo que es tan fácil coño hacer así, ¿no? Un poco más allá quizás No llego Vaya opción A ver, a ver Tío Quiero intentarlo No, 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 no A ver Tal vez No ¿Qué? Me he caído Una pared de portalesa Y si hay una Pared de portalesa Ahí Efectivamente Ahora Ya estoy arriba ¿No? Sí, hola Sí, es fácil ¿Por qué no hay otras cosas? ¿Qué pasa? Hay una pared también secreta ahí Allí hay cosas Sí, sí Hay otras partes Yo tengo un botón también allí Allí podemos pasar Hostia puta Hostia puta No lo sé No lo sé Si estoy aquí Tengo que volver Volviendo Ah, ¿de dónde lo has puesto? Hostia allí Sí, pero no puedo pasar ahí No puedes pasar ahí Vale, pues espera Ya está Perfecto Vale Yo también Hola Esto de tirar naranja, ¿no? Ah, tira un cubo What? Es que no se puede agarrar Bueno, hay que ir Ya está Con eso de ahí A ver Tira el cubo otra vez Bueno, el cubo ya está, ¿no? Bueno, nada más Lo he tirado otra vez Sí Ah Ah ¿Tenemos que pasar al otro lado? Sí Ahí va ¿Qué? Espera de vuelta ¿Cómo llegaremos a esto ahí? ¿Es que? ¿Sabes? Es Desde el final Hay como Ya Dos palancras A ver, tenemos que llegar a la vez Y apretarlas Es de esas Ya, pero Estoy mirando a ver Cómo llegamos Porque Por ahí, pero Vale Ya está Aquí tiene el cubo aquí Eh, subo un momento Para arriba otra vez Vuelve para atrás Y si hago esto ¿Qué pasa? Oh Aparece una plataforma Me acabo de quitar por eso Vale Ah, sí, quitar el cago un rato Vale, vuelve otra vez Uy Pero Sí, vuelve Vuelve, vuelve A ver, a ver A ver Vuelve, te estoy mirando Creo que ya sé Eh Están los portales puestos Para donde pueda volver yo Sí Bueno, voy a dejar que el cubo vaya cayendo Sí, pero necesitamos que le des al siguiente también Sí, lo han invadido al fondo Ah, no, no, no Corre Me cago en ti Voy a morir Vale, pero es esto Ahora que coge el cubo no Porque se ha destruido A ver, ponte un portal Para mí Pero Hay que ir ahí Sí Mira, yo voy a ir Por los tres portales Porque yo no Yo creo que voy a poner el de ahí Hace falta Abajo Eh, vale Ya está Ya, ya está No, no, no Ahí Ya, ya está No, no, no Ahí Bueno, todo lo bajaría Venga, va Venga, va Venga, va ¿Qué me voy? ¿Qué es lo? Con que la izquierda Ya Le hemos dado, sí Ha abierto esta puerta No, esto Ha puesto este solo Pero ha abierto esta puerta también Vale ¿Y aquí qué hay? Bueno, pues hay que ver este lado ahora Vale, aquí hay mierda azul ¿Cómo que mierda? Ah, pues sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no quiero rescatar a los humanos Ah, sin parte mía Yo hubiera dado que había en torredas Yo se quería bailar Alguien raro Ah, vale Hay que hacer aquí Claro, pero necesitamos ¿Pero qué haces? Hay que destruir las torretas Como yo Porque si no, no puedo ¿Pero qué haces? Porque no querías Pero necesitamos Un cubo o algo Y no tenemos nada ¿Y esta te hacía? ¿La espía azul? Hay que destruir las torretas Ah, ya sé Tirándole Mira, mira, mira En aquel de allí Claro, pero necesitamos Es que el problema es ¿Y ahora qué? Estaba pensando Que el mismo que pone Uno aquí Y otro allí Y les cae Les cae el azul Las torretas Y las mata Sí, pero Está esta mierda en medio Exactamente Y si Vale Ahí No creo que funcione Pero ¿Puede va? ¿Y esto? No lo he visto Es súper fácil Para tirar el azul Que acabamos de tirar ahora Ya, ya Pues entonces Es así Ya está Por punto Pero así cae Aquí 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 Ah, pero tienes que poner El portal allí Eso es ¿Qué? Ahí Ahí Bien Dios, cómo faltan Y ya está Vale Tengo que pasar yo también así Con miedo Me cago en ¿Cómo? Habría que poner azul En esta pared de aquí Ah no, porque entonces Me voy a ir para otro lado No, allí Vale ¿Y lo que? Vale, vengo con el Vengo con el láser Desde este portal Y me estampo en esta pared Y luego tú le das a ese Y me voy para el otro lado El problema Es que Y como ¿Cómo subo yo hasta Hasta el láser este? Saltando allí A ver Vamos a ver Vale, ya no se ¿Cómo que? Vale, ya tenemos un problema Hay que pulsar este botón Creo que tenemos que ir los dos a la vez Uno va con el láser No, porque entonces Me quitas el láser Sí, se quitan los láseres Pues No recuerdo de nada De esto Muy Ah, creo que tienes que volver ¿Qué has visto? Un suelo que se puede aportar Si hacemos un salto así Y luego salimos disparando ahí arriba A lo mejor llegamos Ah, vale Voy para allá Alguien tiene que saltar Y no llego a la mierda esta Si quieras Igual Y así me ha divertido Y me ha se ha arreglado Me cago en mi vida A ver, pongo un portal ahí Y me caigo fuera Hostia What? También es bien No 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 Ni crea a la mierda Mmm Hay que llegar con el rayo azul entonces Mmm Ah, no estoy sin poder hacerlo Vuelve a hacer lo mismo ¿Estás seguro? me cago en mi vida a ver pero va a pasar lo mismo me cago a ver que hago yo aquí ahora tengo un interruptor ¿esto que hace? ¿what? ahhh a ver voy a hacer la prueba si me mato pues me mate fuck pues estamos apañados yo no puedo hace entrar algo dice a ver a ver a ver azul ¿qué has hecho? naranja haz lo mismo que azul vale pues ¿ha funcionado? parece que ha valido pues menos mal porque si no no le hace falta no le ha hecho trampa pero vale campan no es pipa de ajo había tanta luz si si tú ves delante lo conseguisteis lo conseguisteis ¿what? ha merecido la pena mirad a todos estos sujetos imaginaos las pruebas ¿what? habéis salvado a la ciencia ¿what the fuck? a celebraciones y a trabajar no, 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 no que empiece la ciencia hostia que paranoia gracias ahora estás en el streaming y si sosat si, efe, nos han reventado hemos desbloqueado el primer final ahora falta el segundo final con los puzzles exageradamente complicados me acuerdo hebreo desbloqueado ha salvado la ciencia a ver sus expedientes no se oye nada no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no ahora sí malas habilidades sociales what the fuck nunca escucha lo comparte me estoy quedando loco dormilón y está mirando como son la gente distraído no siempre faltando un cubo what no odia los lunes no 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 incoherente nos hemos colado solo nos metrás por ahí también ahora inseguro no 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 nada nada todo esto Teme la intimidad Teme el conflicto Ansioso Me gusta Cortado ¿Qué? Ahí estaba Yo me quiero seguir ahora En otro lado Pero si ha salido No, ahora quiero ir al lado de la pantalla Como todos Mueve los labios al leer Lo sabe leer Sin espatía Tramposo Ladrón de meriendas Perfeccionista, quítalo en eso ¿Qué? 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 ¿Ricardo? Siempre hay Ricardo en todos los juegos, no sé por qué Tarda mucho en el almuerzo Ignora sus tareas No por mucho tiempo Evita la responsabilidad Otra vez el juego Va en bucle, ¿no? Parece ¡Eh! Saltaba yo otra vez ¡Eh! 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 No vale, ha salido más veces tú, eh! No, no te salieron delante de la pantalla, eh! ¡Hostia! La habéis capturado ¡Hola! Cuántas chorradas están fríndale ¿Qué es esto? ¡Estil alive! ¿Más tíos? ¡No! ¡Despérense los días de Warlock! ¡Ya está! ¡Fotocritas de Raz! ¡¿What?! La del final de la historia, ¿te acuerdas? Que sirve... Que sirve de la Tierra, desde la Luna ¿Foto de la NASA esa? ¿What the fuck? Sí, es un plan super realista, la imagen esa ¿Lo vuelve? ¡Gracias, Larios! Ahora déjanos jugar, por favor, que es el último mundo Y ahora este será súper difícil, ¿no? Sí, yo creo que... ...la escurrición es de meterse ya a pensar un buen rato Sí Pues que a lo mejor ahora estamos empaliendo hace dos segundos ¿Quién sabe? Bienvenido de nuevo a la sala central Todas las pruebas están disponibles Puede resolverlas tantas veces, puede ser Lo sé No sé ¡Neo! Y por algún motivo me dice cagazón Algo maldano Se han disparado hasta un lado No se puede hacer Yo no puedo ver ¡Gooooool! No puedo ver ¿Cuánto tiempo? Que no nos decuazaban así Recuerdo además que yo ni sabía que habían sacado este DLC Un día me dije voy a jugar un portal de los cooperativos Y descubrí que estaba esto ¿Esto no estaba antes? ¿Lo pusieron gratis al principio? ¿O era de poco? Han pasado 100.000 años desde que os ensamblé por última vez para las pruebas ¿Os acordáis de los humanos que encontrastáis? Porque están muy bien De hecho hemos solucionado la ciencia sin vosotros Ahora hacemos pruebas por amor al arte Los humanos insistieron en que os enseñe mis últimas obras en el futuro Donde todos los humanos siguen vivos A la primera la he bautizado Torretas Explorad la idea de que no somos más que máquinas guiadas por órdenes sencillas Que infligen dolor aunque lo quieran Eso sí, que nos distraiga el subtexto Porque el texto este os van a brillar a tiros Pues venga Y por qué sé yo dónde disparan A ver, yo puedo hacer esto así y esto así Pero de qué sirve no lo sé Aquí hay para tirar ¿Un cubo o algo? Sí, pero no puedo Pero no puedo pasar Ahí cae el cubo Ok Aquí tengo algo para pulsar A ver qué haces Ah no, esto es para ponerlo Esto es para poner Y co ¿Cómo me pasas? Descarga el cubo Ah vale Pensaba que ibas a matarme Es que no sabía Es que en realidad hay que desactivarlo Y desactivarlo Y desactivarlo muy rápido Para que pareciese que te iba a matar Esto te ha manjado ¿Y esto qué hace? ¿Está abierto la puerta? No, ¿qué ha hecho esto? ¿What? No, te voy a cruzar yo también Te he cruzar las torretas Ah, dale Ah, dale Eh No, no Oh Cuidado Hostia puta Bien hecho Funtorretas Ok Y esto debería abrir Vale No estaría puesto el cubo Pero no ha funcionado ¿Está puesto? Sí, pero aquí no tengo esta Maravilloso A ver Vale, ahí caerá un cubo Tienes que tirar un cubo para que yo lo coja Pero Tío, pero es que el botón está ahí Vale Es lo de tirar el cubos Pues toma Te lo paso a ti entonces ¿Dónde cae el cubo? Aquí Es una bola Es una bola No sé si No sé si No, mejor Porque es una bola Quiero decir What? What? Quisiera Y yo como paso No sé cómo No sé cómo Puedes pasar A bailar uno Ah, que puedo pensar Hostia puta Tienes que pasar Tienes que pasar la bola Por arriba, imagino Espera, espera, espera Si cae allí Caerá aquí Más o menos Ah, no, no, no No, no Creo que yo tenía que estar así Mira Cuando me pasó la bola Yo tenía que estar así Y así Y tú ves si has rebotado a ti Directamente ¿No? Puede ser Vale, vale, vale Vale, vale Ahí, vamos a ver Y luego tendrás que cruzar por eso Corre Sí No, acerí no Allí Ha caído No Sí Y tengo que ponerlo ahí Para que te caiga a ti Sí Porque está ahí Que lo lleva ahí Mierda Sí, sí Es así Vale Vale Vale, ya lo pillé también Lo que tengo que hacer después Aquí, aquí Y yo qué hago con mi vida O sea 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 Sí O sea 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 Me agrada que apreciarais esa obra Tanto tiempo Porque no tenemos prisa ¿Eh? Todo va de perlas Me han cambiado de lado Siempre estaba yo en ese lado Tanto tiempo No me ha gustado mucho A ver No me ha acordado De la escena y el Y me ha gustado mucho No, quiero subirme del mapa No se puede No ha dicho nada, GLaDOS Hostia Es una obra temprana, primitiva Me avergüenza su tosquedad Pero aplastar, aplastar Vale Me avergüenza su pelo Hola, Héctor ¿Cómo tú lo que tal? Vale, a ver Espera Tengo un trauma Me suena de que este mapa La primera vez Estábamos en plan Ni me dio No sabíamos que hacer Así que en un trauma Te lo dejo aquí ¿Qué estás haciendo? No lo sé Hay que llevar una bola Una pelota, ¿no? ¿Es eso? No, no sé Esa es para meter el láser, creo Ah, vale Pues es que percibo como una pelota de aquí Pero... ¿Y eso? Aquí hay otro No, pero ahí sí ¿Y esto? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Muy bien De calor ¿Hace calor allí? Eh... A ver, tendrás que poner eso Pero... ¿Cómo...? No No, es que por mí no se hace calor allí Pull Claro A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tenemos un cubo Uy... Jajaja Mejor juega otra historia o suerte No, ya Eh, espérate Claro ¿Pero qué no lo puedo soltar? Te lo fuertes, hostia No me dejaba Eh... Vale, voy a probar ¿Y yo no sé para qué quiero venir aquí? ¿Qué hará si le doy a ese? Esto se puede desactivar Ah... Ah, mira Emmm... Creo que primero se debe darle a este Yo creo de acuerdo Vale, con eso subes hasta la salida Vale, pues primero hay que... No sé Dale a lo tú Si le damos a este Seguir... Seguir a esta parte de portables Ah, y así puedes poner... Vale Pues vuelvo, ¿no? A ver La pregunta es... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver... Si yo también lo pensaba No, pero... ¿Para qué mierda no es? Bah, entonces pongo uno Y ahora puedo salir Antes de que lo quites Ahora te voy a poder quitarlo si quisieras No, porque si lo he quitado Te ha quitado a ti el puente No, no, lo he quitado, te lo ha portado ahí ¿Ves? Y sigue Vale La pregunta es para que queremos esto Claro, tú puedes subirme aquí si quieres Pero creo que tenemos que subir los dos ¿Súbeme a ver? ¿En serio? A ver si pasa algo No puedo, está el puente en medio ¿What? Espera No hay nada, no me ha dejado avanzar Esta la ha salido De hecho, no mueres si no me haces No puedo hacer nada Vamos a ver Espera, no, claro Claro, hay que poner el puente para mantener el cubo Y que el cubo Para mantener el cubo aquí No, no, porque a mí como es el puente Es no de estos de lado No es No puedo, no estoy en la duda ¿Ves? Esto es lo máximo que puedo hacer Porque aquí se mantiene, ¿no? Se ve muy gracioso, a ver Ah, pero está el láser Ya, el láser está aquí Ya, el láser está aquí Ya, se sentirá No, está otra vez Un trauma Con esta prueba Cuidado tu venida Joder Ya has costado un montón ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? A ver, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo quito yo esta mierda? ¿Cómo te ayudo aquí encima mío, no? ¿What? ¿Cómo has hecho antes? ¿Qué antes has hecho? No me acuerdo El láser Que es el láser de aquí arriba Ah, vale Ahí Genial ¿Y ahora qué? Estás los demás A ver, déjame pensar Obviamente esto no sirve de nada Pero para algo está Mira, mira, mira Ese parado tiene que estar evidente, ¿sí? ¡Igual no va a descalado! Este no es lo que nos repasamos Adiós Es lo que estaba pensando Tiene que estar para algo la... El puente este de las narices No, 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 no Creo que ya lo sé A ver, muy mortal Ah, uy Con... No sé de dónde Ah, vale Espero la idea Creo que... Creo que hay que tener... Si podemos mantener el cubo aquí No, porque no está en el láser No sé qué estoy diciendo, ¿vale? Sí, 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 sí Un puerto aquí Y otro aquí No, pero así va de lado Si va de lado O sea, si hago así Creo que... Lo va a quedar un segundo solo Y luego lo desactivará Y no podemos subir igualmente ¿No? Bueno, no Claro, es que el problema es que hay que mantenerlo aquí Para que podamos subir Pues aquí entonces, ¿no? A ver ¿What? Puedo ponerlo un poco más Hacia los lados ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo amarillo allí? Pero, pero, pero Vamos a ver ¿Y si intentáis hacer el espejo con la barra de azul? ¿What? ¿Cómo un espejo con la barra de azul? Y otro hecho es que hay que hacer esto ¿No? No, 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 no Pero vamos a ver No, pero es que tiene que estar más aquí Pero vamos a ver Que cuando el cubo caiga Le dará el láser Pero le dará solo un segundo No, se lo entendrá aquí No puedo señalarlo Porque es de otra vez Esa las cosas Se lo entendrá en la barra de azul ¿No entiendo? Eso es lo mismo ¿Es el cubo? Si que lo entiendo Si que lo entiendo ¿Qué quieres decir? Pero cuando caiga el cubo No podemos fugir igualmente Vale, el rojo tiene que estar Aquí Aquí Mierda Vale Me cago en mi vida Vale, vale, vale Quita, quita, quita No llego, no llego No, si, si, si Llego así Ahí está bien Vale Bien Continuad hasta la siguiente instalación De pruebas artísticas E interactuad con ella De un modo que podría llamarse Resolverla Si no fuese porque en el futuro No necesitamos resolver nada A ver, si me quedo A ver, si me quedo Un minuto Ya Tú loco Ostras, son pasando las 12 ¿Nomás sonó así? ¿Nomás sonó la alarma? Si, 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 ¿no? Lo escucho yo Pero pensé que te había dado cuenta Tú, directamente Y escucho No, no me he dado cuenta ¿Qué cojones? Esta cámara simboliza La inaccesibilidad de la catarsis Al verse constañida Por medidas de seguridad artificiales Ya lo entenderéis Pues es por aquí, ¿no? Si, voy a parar un segundo Y ni siquiera vuelvo Yo tengo un escondite No lo sabía Venga, hasta ahora todos Ya estoy aquí A ver Oh, un segundo Uy, te has dejado portales aquí What the fuck Vale ¿Esto para qué sirve? What? Vale ¿Aquí no puedo hacer así? ¿Aquí te parece ahí? Sí Cuando se pierda el escondite es bueno What the fuck Pero yo, Fred, no me, no puedo No, no puedo No, no, no Si, 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 yo llego aquí solo Llego aquí solo también Ah, no, espera, espera, espera No me jodas Justo caer te veo ahí Necesitamos el cubo Vale, hay que pasar el cubo Se ha cumplido como No me queda muy claro Ah, vale Hay que pulsar aquel interruptor de allí A ver, ¿dónde? Eh, desde aquí no lo veo Espera, 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 de allí sí que podré Si, por allí puedo Ah, pero claro He quitado No puedo Tú puedes hacer No, no pueden, no Si me pones tú Si me ayudas a llegar allí Sí que puedo hacerlo Si te ayudo a llegar allí, vale Claro, pues que pongo uno aquí Vale Y luego pongo el otro aquí Vale, ¿están puestos? Sí Pues bien, mira, con el tablador No te voy a hacer Que es una locura Eh, vale Tiene que ser así Y así What the fuck Vale, ahora tengo que volver allí Espera 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 ¿Qué? Ah, pero se queda pulsado Yo pensaba que Sí Sí, sí, sí Porque botar Es parecido Pero no me va a estar Mientras más Pues más fácil aún Ah, puede ser que ahí Vale Y esto ¿Qué hace? Lo va a tirar a Lo va a tirar en medio De la nada Bueno, a ver ¿Qué es eso? Efectivamente Ah, vale Y si Y si Lo intento coger en el aire Ah, vale Vale Vale, tío Vale Ole Y cubos para ponerlo allí ¡Oh! 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 ¡Pfff! ¡Tres cien! ¡Sue lo obviar que el público insufle su propia subjetividad en su apreciación del arte! ¡Pero no es tan que os lanzasteis de subjetividad de instalación de la vida! ¡Venga que hacerlo! ¡Qué cabrón! Las instalaciones son interactivas Como las de un museo para niños Por eso los posos contienen ácido de verdad Como los museos para niños con dinero ¡Easy! No ha sido tampoco tan difícil, ¿no? No, no. Me había dado más de una cabeza anterior que este momento. Llamo a esta obra. ¿Sabes qué? Da igual cómo se llama. Lo importante es que la disfrutéis. Y rápido. No, no, no tiene problemas. La vestida. ¿Qué pasa si atras ahí? ¿Que mueres? ¿Y cómo llegamos al otro lado para empezar? ¿Ahí se pueden poner portales? Sí, pues... No. 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 Y ahora voy pintando aquí, o sea, al revés, en ese lado. Ajá, 300 IQ. Más, más, toda la pared tiene que estar pintada. No sé cómo se me ha ocurrido esto, porque no me acuerdo de esto para nada. Vale, ya lo mismo con el otro pared. ¿Funciona? Sí, vale. Supongo que no caemos al rebotar. Yo creo que vamos a rebotar más alto que lo azul, eh. Vale, ya está. ¡Adiós bien! Ah, pues va bien. Es maravilloso. El manco. Eso ya lo sabíamos todos. No. No. Veo todo azul. ¿Y ahora qué? No, 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 no. Pasa, pasa. ¿Qué? 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 No, espera. Eh, pasa. Un poquito más para... No, no lo saltes. A ver, no te ibas a caer. A ver, a ver, a ver. ¿Tú antes de ir a la puerta o no entras? Eh, no puedo. ¿Qué haces? Eh, no puedo. ¿No puedes pasar? Sí, pero... ¿Qué está? Ah, vale. ¿Se me ha matado por aquí? ¿No puedo? Joder. ¿Qué? Este... Eh, no. Este poste no quiero hacerlo. No, se puede suicidar. Encima no nos deja grave. No nos quiero torturar tanto que no nos deja. Vale. ¿Hay algo? No, este poste... No, este no. No. ¿Qué haces? El subtexto de ese foso de ácido es ácido. El contenido también. Dejaré que os empapéis bien. Voy. Vale. Y... Vale, eso que has hecho ahí, tiene pinta de... Bueno, ahí no puedo señalar. Pero si eso que has hecho ahí, tiene pinta de... Pues me tiro. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Hay naranja también. ¿Para qué el naranja? Eh... No sé. Mi cabeza va a explotar. Aquí, 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 aquí. ¿El naranja o aquí? ¿Seguro? Sí. ¿A ver? No. No. ¿A quién se quedará, no? Vale, no. No tengo ni idea, porque no. Hay cubo ahí. Y un botón. No. 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 Vale. Tengo una idea. No, espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué lo has quitado? Podría pasar al otro lado. Es increíble, así. ¡Ah! Si le hago esta mierda, no sé. Pero... ¿Qué haces? No, 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 no. 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 ¿Esto qué ha hecho? Vale, ha abierto aquello de allí. Ya está. No ha sido listo. No podía. ¿Esto qué hace? ¿Activa esos suelos? Sí. No sé que hay que poner el cubo ahí. ¿Pero cuando lo ponemos el cubo? Mmm... Con esto Ya está No, mierda, claro Claro, pero lo tienes que hacer tú Porque si no yo quito el portal Vale, y Azul Ahí está No sé si se vea esto, pero vas a robarlo Yo creo que sí Sí Casi te matas Ahora hay que llegar hasta allí Ah, ya está Ya está, ya está No, mierda Ah, no, no, no Claro, tienes que hacerlo tú Aquí, vuelve a poner naranja en este En este puente azul Pon naranja aquí ¿Puedes poner naranja aquí? ¿Por qué no cae? Ahora, pues, te hagan mucho Pero aquí no llega Sí, pero esta zona queda sin No, es que no se puede hacer No llega en esta zona No, no, no es que sea así Por eso Por eso Ah, mira ¿No? Hay que ponerle naranja Sí, pero hay que ponerle naranja Hostia, no Ah, ya está, ya está, lo puesto Vale, pues ya está Ah, no, está sin naranja Ponle ahí ¿No? Y aquí Claro Claro Sí, y ahora tenemos que llegar allí Pues ponen aquí el rojo Ya está Oh Dios Que cabrón Yo recuerdo que me gustó un montón A este ritmo Para cuando lleguas Estarán obsoletas Se han cambiado de sitio, eh No vale Agujero de mantenimiento Loool Pues para abajo Hay una sala de conmutadores en cada estación de desensamblaje Buscadla y darle al corriente Pues Diciéndolo con más suavidad Disfrazándolo de esa mierda sobre arte Me he obligado a cambiar el plan Escuchadme con atención No han pasado cientos de miles de años He mentido sobre eso Han pasado cincuenta mil No, es trola Cuando estoy nerviosa miento Ha pasado una semana Eso es lo que os preguntéis Estoy nerviosa No lo estoy También era mentira Estamos en un lío Ha pasado una semana Estamos en un lío Y de la tarde es la buena Que tenéis que reparar los desensambladores What the fuck Se está reventando todo ¿Qué pasa? Se está poniendo a los desensambladores Como se ha reparado las cosas No me ha sido Ah, sí Yo había ido por el Había ido Había ido por el lado bueno Aperto de cienes El supuesto de Preciado aquí Y ya no voy a cantar No me hagas No me hagas No me hagas Exit Ahí están los desensambladores Tirad de ellos Rápido Hay que empezar el entrenamiento Antes de que ocurra algo más Aquí Una, dos, tres Buen trabajo Desensambladores arreglados Era mentira Pero sí que están menos rotos De lo que estaba Hay uno artificial De esta zona sin terminar Los dos son azules What? Discriminación Ah, mira, he caído por el naranja No, he sido un rayo blanco No, no quiero Siento que me he ido a su el cielo Piense que estaba en sitio Ahora vamos a ver No, hay un rayo blanco Venga, vamos a hacer Lo que hay que hacer seguramente Gua, gua 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 Ostia, que no llego Pues por el portal, dejadlo por lo que quieras Gracias a mí Gracias a mí Gracias a mí Gracias a mí Seguido Esplato Esplato Si, parece esplato Si Que parece esplato Pero ya está Soy Link Mi Main de lesmays Sí, lo he visto Hay varias Vale Pues Tenemos que subir encima de esto, imagino Encima de Encima de esta plataforma que hay aquí Escalero, ya, con escaleras ahí Bueno, si este fue un inventador O del banco Para que se hagan así, si ir a todas partes Aunque no sé si es así o no Sí, sí, si llega a hacer las escaleras Ahí está Pues bueno, por tanto ahora Yo sé que hay que poner Check, bye Ahí está No me dejas pasar No puedo pasar Uf, le Yo no sé si hay que ver esto Es que cuando hay esto blanco Siempre hay algo como hacer así Pon Pon Ah, claro, no puedes No han llegado blanco ahí, ¿no? Está complicado Ya está Lul Sí, pero ¿What? Las torretas están En un sitio que no molestan Pues yo diría que un poco sí que molestan No, no, no puedes ponerle un portal ahí Mira, adiós Ya está ¿Se puede bajar? No, tienes que ponerle un portal No, por ahí Pon Uf Segundo, me estoy muriendo A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Estoy aquí ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Vieres a que me estoy marcando? ¿Has roto las torretas? Sí Casi me muero, pero ahora Este es el problema Hay un viejo prototipo de chasis A quien lo ha encontrado Se ha conectado a él Él intenta controlar mi laboratorio Llevo una semana intentando convertir a esos humanos Que encontrasteis en máquinas de matar Como Esa que vosotros sabéis Resulta que la mayoría de los humanos Son sorprendentemente frágiles Y encima dejan de repetírmelo Moraleja Todos los humanos están muertos Así que tendréis que encargaros vosotros Nubecitas Que se ha cargado todos los humanos No, 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 no Nos ha llevado Nubecitas WTF Es hora nuevo Bienvenido 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 No sabía si el reensamblador funcionaría Parece que la misteriosa rama del prototipo Nos quiere mandar un mensaje No me tiene miedo No os preocupéis Tengo un plan Sigamos y demostrémosle a ella Que nosotros tampoco lo traemos Hay un icono Sí Hay un icono Del prohibido beber agua No sé Que se ha colado Una y un trosa Las instalaciones LOL Qué alto Vale ¿Y esto? ¿Aquí no hay? Vale Necesito que pulses el botón Necesito que pulses el botón ¿Dónde? Bien Esa baluta Mía de atrás Hay como cosas arriba Que no sé qué hay Mmm Ha aparecido ¿What? Espérate, espérate Genial No, que genial No, no puedes hacer nada Si quito el portal Es que me caeré para abajo Vale Vale Aquí tengo para poner un portal Y aquí tengo para poner otro Pero Aquí, pero ¿para qué? Sí Porque ahora cuando yo suba Mira Eh No Pero tú no puedes cruzar Porque se te quitará los portales Sí, me cruzar yo Y cuando no cruce aquí Aquí no hay nada Más que ¿No? ¿Has que es? ¿Ahí? Ah, llegué ahí No es pare Pues Pues Mmm Mmm Vale Pues entonces Vale Tienes que ver En el cubo ¿Tengo que quitarlo? Sí Porque te voy a subir otra vez ¿Qué? Ahí está Vale Espacio, joder ¿What? Quítalo Y vuelvo a saltar En el cubo Espacio 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 para que la mateis me encantan las mecánicas de este juego la verdad es que si eh no puedo hacer nada cabrón estaba poniendo a punto unas cosas no pasa nada no, no, no pasa nada eh pues creo que al final la prueba mas dificil va a ser la primera eh si hasta ahora como convertir nubecitas en maquinas de matar página 70 que es lo pasamos hoy lo pasamos hoy mensual cuanto mides sujeto de pruebas 1,50 no sabia que las heces humanas podian ser tan altas pero eso no tiene sentido las heces humanas pueden apilarse a una altura media de 2,2 metros y yo lo se de buena tinta sujetos de pruebas me han dicho que tu madre que desagradable vosotros antenaos mientras echo un ojo un momento un momento porque como está haciendo lados para pasar páginas si es una inteligencia artificial como es como está pasando oh hay una bola ¿pero que haces? no claro no lo se 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 pero no hay un malo no malo mas vale porque le dan golpes al mío vamos a ver aquí hay algo ¿Y esto qué? Lo vuelve al revés Esto lo vuelve al revés Así, normal Así, al revés Normal, al revés A ver, ¿o qué estaba pensando? ¿Aquí hay algo? Sigue ahí Ya intenta que no haya funcionado No, me voy a mentir ¿Eh? ¿Qué has hecho? ¡Ofí, Elio! No, 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 no Oh, ya sé ¿Dónde estoy? ¡Cuidado que me muero! ¡Cuidado que me muero! ¡Que me muero! ¡Pero! ¡Pero tío! Tienes que ver por el cordial, no tenéis que ver. No tenéis ni uno ni lo otro. Eso sí. Tienes que ver otros portales esos. Eso no hay bien. Tenías que darle para que... No puedo hacerlo. Si nada más te puedes. Mira, Wafat. Siempre lo he aguantado con calma. A ver. Si podéis soñarlo, podéis. Oh, por amor de Dios. A ver. ¿Cómo has hecho antes para subir ahí arriba? Sube ahí. Pues saltando aquí. Vale, vale, vale. No, pero vuelvo otra vez. ¿Qué tal? Tú tienes que poner ese portal y este. Esos dos. Así que primero tienes que... Volver. Pero entonces no puedo subir si pongo... Si, puedes. Yo te ayudo a subir. No puedo bajar. Jajaja. 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 No lo veo. No lo veo. Vale. Ese de aquí... Y el otro de allá. Y el otro de allá. Vale, ¿y a las altas? Pero necesito que me ayudes. Ah, vale. Si, si. Al te ayudo. Jajaja. 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 ¿En serio? Jajaja. Jajaja. No quiero subir, no quiero subir, no quiero subir. Jajaja. 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 Vale, vale, vale. Quiero tirar esta. Ya, ahora. Estafa. Jajaja. Vale, ya le doy el botón. Y coge el cubo, eh. Vas a ver que coge el cubo también. Bien. Jajaja. Jajaja. No tengo. Jajaja. 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 Dale un poco para arriba que no puedo salir. Jajaja. Jajaja. Jaja. Jajaja. Jajaja. Vale, ahora el cubo tiene que dar eso ahí. No, no, no. Cuando iba a matar las torretas. Ah, vale. ¿Y te hago que...? Siempre. Siempre que no puedo estar. Buena pregunta. ¿Eso qué hace? Con mi puta vida. Este de ahí... Ah. Eso nos lleva a partir del mapa, ya. Si hay que ver... Vale, vamos a ver. O sea, que hay que conseguir... Hay que conseguir... Poner la ruta aquí. Hmm... Claro, hay que poner un portal aquí. Para que puedas pasar... Ahí. Está, coge la pelota. No, claro. ¿Y cómo pasas? No, no. Eso es lo que he estado pensando. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, claro, sí. Sí. Pero no lo puedo... Claro. Es que no lo puedo poner yo. ¿Cómo lo pongo yo ahí? No, 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 no. No, 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 no. No tengo idea. Creo un portal de aire como Fac de pueblo para pasar las blocas, lo que dije, si bien, si lo habia dicho, pero como lo hacemos, no puedo poner por los portales y paso por aquí. La idea es esa, hay que conseguir que el rayo este traiga la pelota para acá. Pero es que yo no puedo poner el portal ahí. Si ahora pones uno ahí atrás y otro ahí arriba, puedes armarillo abajo, vale, pero ahora tienes que ir al revés, cruzar, puedes cruzar. Eh, no, si cruzo. Ah, claro, cojo la pelota. Vale, vale, vale. No, pero ¿cómo cojo la pelota? No llego. Pues puedes bajar. ¿Y luego llego? Y luego saltar. Saltar llegas, ¿no? No sé. Ah, pero tengo la pelota, solo, déjala. Deja la pelota y tú puedes salir. Si quieres una de las ganas, tienes que tener los portales. Dale la vuelta al... Eh... Al láser este. Ah, claro, cojo con el cubo, soy idiota. ¡Ah! Cuidado, cuidado, que no se pase. Ahí está. Vale, pues ya está, ¿no? Ya está, la conseguimos. Es así como hacía la cara, porque... ...y así no te han entendido que realmente soy... ...todo como algo. Está bien, me está diciendo que es un juego desafío, pero no estoy bien a la cara. No, pero... Hay que darle el láser, ¿eh? Ya. No, como bien. Vale, entonces, si esto lo tomas. Tendrás que poner la pelota aquí arriba y que vaya yendo mientras nosotros vamos para allá. ¿Cómo? Subí la pelota aquí. Ah, sí, vale, ya. Pero piensa que una vez lleguemos aquí los dos, y subamos aquí, habrá que poner el cubo aquí. Ya. ¿Cómo? O sea, este sí. Este lo parece fácil. Espera, 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 espera. Espera, espera. Espera, espera. Aprobar. Este... Sube... Claro. ¿Esta pared de aquí para qué está? ¿Qué? No lo veo, voy a bajar. ¿Qué has señalado? Sí. Toda esta pared de aquí. ¿What? Es un salto en el lado del cubo. Ya sé... Pon... No, ya es como yo. Ya está. ¿Qué? ¿Qué? Vente conmigo. Súbete ya, si quieres. ¡Sable! What the fuck? Ah... Vale. Y sí. Nubecitas. Y sí. No se lo he hecho. No se lo tengo. Ay... Vente conmigo. Mmm... ¡Ha estado bien esto! Sí, sí, esto era chungo. Pero no vale decirle cómo se hace, eh. Ya hemos demostrado que si le gritas a una nubecita, lo único que consigues es una nubecita asustada. Probemos el refuerzo positivo. Estas máquinas de reensamblaje acabarán rompiéndose posiblemente con vosotros dentro. Pensadlo bien, no os tiene ningún aprecio. Bueno, yo tampoco, pero no intento mataros permanentemente. Lo mío es benevolente indiferencia. A ver. Uff. ¿What? ¿Por qué hay botones? ¡Hostia, no! Esto abre una pared de ahí. Bueno, gira una pared de ahí. ¿Para cosar con el naranja? Supongo. Digo yo. ¿Pero para qué? No sé. Para... Volar. No, ya... No sé por qué, pero se me ha ocurrido. Pero está mal puesto igualmente. No sé. Vale, ese era para bajar. ahora ¿yo? creo que es mala idea ahí vale what? no vale 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 no, 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 no pero porque me morí pero tío que me quedo en el esperate un segundo cojones no que cojones Ahora Ok ¿Esto qué hace? Oh Esto quita el Ah, bueno, supongo que tendrás que moverme esto para que pase, ¿no? Ahí Aquí para un portal ¿Y activa algo? No Y ahí tampoco hay nada, aunque te levante Oh, ahí sí ¿Y de qué me sirve eso actualmente? No sé Mira, mira, a ver Espera, espera, si hago así ¿Puedes poner Un portal en estas cosas? ¿Dónde? ¿Dónde lo he puesto yo? ¿Aquí o aquí? Sí, puedo Creo No, no puedo O sea, el objetivo es... Allí hay un láser Sí Y allí hay un botón Que alejará del cubo Supongo de... Del láser Así que primero habrá que... La primera hora que irá por aquí, digo yo Pero... Si tenemos todos esos alazos ¿Y si lo usamos? Dale al botón S Claro No Aquí arriba hay pared blanca ¿Aquí arriba hay pared blanca? Sí ¿Es aquí? ¿Yo puedo poner algún portal? Si no puedo poner ninguno ¿O sí? No, no puedo poner ninguno Está bien hecho para que no se pueda poner ¿Puedo hacer allí vuelo? No sé si puedo Pero no sé si se ve nada Esto se ve nada ¿What? No creo que sirva nada No sé si Ah, pero hoy... Tú no puedes poner el portal aquí, ¿no? No, porque si me muevo se pone... Espera, espera, espera Mejor sí ¿No? ¿Tómalo? ¿Si pones ahora el otro... ¿Aquí? Creo que habría que poner primero un naranja ¿Y si pones allí el rojo? No Creo que hay que poner primero un naranja ¿Puedo ponerlo abajo, sí? Ahí está Y luego Aquí Ponemos el azul Ah, sí Pues... Que me quedo en la naranja Espera, no sé si me hacía un naranja ¿Sabes? ¿Y si te hacía un naranja? Entonces no hacía falta hacer todo esto Porque es que tal vez lo voy a hacer directamente Ese No hace falta la naranja Igual Ya Vale ¿Y esto qué hace? Tira... Eso tira un... Eso tira un cubo Te lo voy a dejar aquí en el centro Fuck El cubo caerá ahí Sí, caerá ahí Puedes dejarle ¿Qué puedes hacer? Puedo en un portal o algo, ¿no? Puedo hacer así Y así No Así no, no ha sido así Así Ahí se caerá Ahí ¿Y cómo farás de ahí ahora? Vale Ya está Mmm No, 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 no No le he quedado Ah Creo que tienes que... Darle al botón Y... Subirte a ese botón rápido Porque yo te tengo que dar el cubo A ver, si yo tengo que hacer así Mira Ah Claro, puedes... Puedes... Bajar... Bajar esa pieza de ahí primero Esto de aquí Oh, mierda Si puedes... Puedes portarlo, ¿no? Puedes portarlo, algo para que... Para que podes llegar antes Un... Un... No puedo Porque tengo que hacer lo del cubo ¿No? No, 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 no Pues cagarte Vale ¿De qué me ha servido poner el portal ahí? ¿De qué hace? ¿De qué me ha servido poner...? Yo lo que decías que pusieras el amarillo ahí Para que puedas ir más rápido luego Nada Como está lo naranja llegaré rápido Supongo Ya está Aunque si me... Si me dejas esto subido... Ahí está Sí, 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 lo dejo Eh... ¿Estás seguro? Esto caerá aquí, caerá ahí... Vale Sí Ok Vamos ¡No! ¡No! ¡Wow! Gracias por el follow Bienvenido A ver, ¿qué? Que me hará falta poner el portal aquí, ¿no? Coño, ha llegado el cubo No me he dado cuenta, tío Sí Vale Vale A ver, hay que subir el cubo ahí, creo Vale Vale, pues hay que poner azul aquí Para poder saltar ¿Azul? ¿Dónde? Aquí Vale Vale Lo portal es que tiene tira Mmm... ¿Pones ahí? ¿Uno? ¿Y has dado tiempo? ¿Puedo subir allí? En el azul Cuidado, que si te da el cubo va a ser Polán Pero, claro Desde aquí no voy a llegar, ¿no? Desde aquí no llego What the fuck? Ah, no, ya sé, ya sé, ya sé No, no sé, no sé Sí, sí, ya sé No, no sé nada Creo que tengo... Quizá aquí volando de alguna forma Quiero llevarme a estar todo No sé si puedo Ah, sí que puedo Eh... Señor Erk What the fuck Si pones un portal amarillo de allí Eh, aquí se ha manchado de azul, eh Sí, sí, con eso hay que hacerlo A ver, ¿dónde has dicho? Allí ¿Aquí? Sí Para poder ir contigo un segundo Un abracito Bienvenido Pero... Bueno, 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 ya iría yo Pide lo que he hecho eso No me qued... No me quedo... No me quedo muy claro ¿Qué estás haciendo? Eh... ¿Qué es? No quería pasar el cubo ¿Qué está haciendo? No, no, no. Si quiero que la idea es entrar ahí muy rápido, o sea, ir por ahí y rebotar ahí. ¿No? Ah. Esa es la idea. Pero... Coño, pone portal aquí abajo. Eh... Sí. Y baja, hay que bajar este cuadrado. Entonces yo voy a hacer falta que lo ponga, lo hago esto solo y ya, me voy. ¡Ja! Cuando nos complicábamos la vida, no se puede ser. Pero... Exacto. Hay que volver a hacer naranja. ¡Eh! No me ha hecho saltar el azul. Espérate. ¿Puedo hacerlo? No. No, no se llega, no se llega. What the fuck? ¡PARAD! ¡Joder, madre! A ver. Neosito... Naranja. ¿Dónde es que es naranja allí? Ya está. ¿Se ha quitado? Bien. Perfecto. Eh... Tengo que llevarme el cubo, ¿no? Tengo que llevarme el cubo. Tengo que llevarme el cubo. Sí, porque lo he dejado. Ahora he que usarlo. Cuidado, no me voy a explorar. Cumpra la pared. Sí, sí, sí. Nice. Y... Ahora lo puedes hacer que apunte ahí, ¿no? Espera, 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 que apunte, ¿dónde? Ahora es la pared blanca. Ah, sí, claro. No es el único sitio que puede... Sí, ya está. A ver, quito. Y ahora con esta pared puedo cargarme a todos. Y ahora. Sí, ya está. Y... ¿Y yo cómo vuelvo? Eh... Ah, sí, mira. ¿Quién es? ¿Sabes normal? Ya está. ¿Sabes nada? Eh... Toma, pasa. ¿Cómo que es algo normal? Por ahí ya es donde. ¿Pero se me ha quitado el portal? ¿Qué? Ah, vale. Lo tengo aquí. Vale. Y... Fue este... Fui a hacerme un café helado. ¿Dol? ¿Dol? Hay que pintar a la... ¿Dol? ¿Dol? No he saltado, sí. Estas máquinas de desensamblaje tienen algún peor pinta. Por si no los veo al otro lado, gracias por nada. Ese es mi sitio, eh. Ese es el hecho. Ese es el día de hoy, no me llora al otro lado. Ese es el día de hoy. Ese es el día de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás en mi sitio? Ahora ya es la 1 Cuidado a probar Es el último que hacemos Vamos a montar algo final Depende de como sea Si vamos a tardar mucho lo dejaremos Hostias Que si vamos a tardar mucho lo dejaremos para el próximo día El próximo día ya haremos una prueba Y luego qué Luego haré tus mapas Y que mire, ¿cómo los haces? No lo sé A ver, vamos a ver A lo mejor es que está aquí Los cafés son calientes Aquí hay algo para pasar Pero no sé para qué sirve Vale, el primer paso Para hacer esto es este Me acostumbro a tomar lo frío Y esto, ¿qué? Y otro Lo importante es que le dé algo Porque no sé si no puedo Sin nada por algún motivo Pero no puedo Si cruzo ¿Qué? Ahora no pues pasa Ahora, ahora se me quita la verdad ¿What? Ahí no hay nada Ya te lo digo yo ¿Cómo no hay nada? Sí, ahí sí Ah, me he ido de lado No sé por qué La pizza lleva piño, ¿no? What the fuck A ver, ahí se puede poner algo No, no son muy frío Son muy difíciles Vamos a ofreirlos a ver Hace falta poner el azul otra vez ¿Dónde? Ah, lo de... No, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Qué? No, 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 espera, espera, espera No, 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 no No, 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 no No, 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 no El tuyo amarillo está bien El tuyo amarillo está bien ¿O no? Bueno, me estoy mirando Quiero que me subo la cámara y me voy a un ya Eh, ¿puedes poner...? Desde aquí no puedo poner ninguno Si puedes, baja He hecho desde ahí Sí, con mi portal Mi portal ¿Ese? ¿Qué? Sí, con el valor Ya, si puedes poner el... El projado ahí, vale Si no me deja pasar Que cae azul allí ¿Y qué? Ah No No Claro, hay que ponerlo allí No, aquí, ¿qué hacen? Sí, sí ¿Qué? 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 ¿Qué pasta? Allí hay para poner Pero aquí no se puede No, desde aquí no, claro Eso no se puede Ah, me has quitado el portal Sí, sí, sí Claro, el problema ¿Qué hace ese botón? ¿Qué? Ponte encima Ponte encima, dice ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Hay que poner los muertos para arriba Ya, pero no puedo Porque si cruzo esto Se quita Buah, esto ha sido difícil Se ha cortado todo Es discordo Es la mierda de Escuchan bien su promo Es la gran discordo Sí, sí, te oigo Ah, se ve perfecto, vale Pero tú no es un planeta ¿Qué coño están diciendo? ¿Qué? ¿No son un planeta? Lo dicen por mitad No entiendo Hay que poner portales ¿Para qué? ¿Para qué? Y no sé qué coño estoy diciendo No sé No sé No sé No, 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 espera, espera Claro, claro, claro Sí, sí, sí Tú lo pones aquí Sí, sí, sí Y aquí Y ahí Y ahí Claro Y podrás subir aquí Y ahí qué? Pero... Ah, yo tiro azul Espérate Aquí está los portales Ya, lo sé Uno iba ahí Y como llegó para poner ahora Lo tuve en otro lado Vale, vale, vale Hay que pasar Pasa, pasa Vuelvo para arriba Exacto, aquí Vale ¿Cuál es? El amarillo No, el... Vale Vale, vuelves a pasar Ahora, otra vez Dejame un segundo Entonces No, todavía No, 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 no Da igual Vale, un segundo Así que así Ah, que par... Pero luego no puede volver LOL Vale, ¿y ahora qué hacemos con el cubo? LOL Vale, vamos a hacerle otro, ¿no? Se le ha subido ya de talento ¿No? ¡El cubo! ¡Está! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Vale, voy a salir de aquí Voy a intentar a ver Vale, ¿y ahora qué? ¿De qué sirve subir el cubo ahí? Yo no puedo pasar el cubo ¿Sabes lo que? ¡Uff! Aquí hay un montón de cosas Si no le hagas auto no puedo pasar ¿Pero cómo? Ah, vale Pasa ¿Y de qué sirve esto? Este cubo es inútil Buena pregunta ¿Cuánto te haces, por favor? Habrá que subirlo ahí, imagino ¡Nada! ¡No, si no lo hago! Si no hay algo para limpiarlo No nos sirve nada Entonces estoy Si lo ha destruido Aparece otra ¿Por qué atrás de mazules? Te lo hago Buena pregunta Buena pregunta ¿Cuál le ha cogido? ¿Cuál le ha cogido? ¿No tiene que ser normales, no? ¿El siguiente? ¿El siguiente? No sé No sé, ni si o es Putoniano de corazón Yo creo que no hace falta de momento El cubo Siempre podemos buscarlo si hace falta Así que lo es Pero vamos a ver Sí que hace falta Porque tenemos que cortar el lacer este Ah, sí que hace falta ¿Has que buscarlo de nuevo? No, suerte que no estás solamente diciendo Porque estoy contenta Algo Flutón, te quiero What the fuck ¿Eh? ¿No estoy pisando? ¿Qué coño? Vale ¿Y esto? ¿Qué te voy a hacer? Baja la plataforma ¿Solo un trozo? Parece que Porque si muevo el cubo Vale, y poniendo un portal ahí Llegamos ¿Para qué? No lo sé A ver A ver, quítalo Ah, claro Y llegaré allí Pero ¿y tú qué? Podrás ir allí A ver qué hay No hay pared, creo Sí No, no puedo pasar No, no, sí, sí, sí Hay que poner Había que ponerlo ahí El portal Sí Vale, tengo que estar con el cubo Y esto ¿Y esto qué hará exactamente? Tírala Espera Pues venga, lo mismo Pues venga, lo mismo Eh, recuerda que pone el... Ah Tienes que poner el portal allí para que salte Bueno Vale, ¿y esto qué hace? Tira blanco Tira blanco Ah, ah, es para limpiar el cubo Esto es para limpiar el cubo Esto es para limpiar el... Este es agua Está limpiar el cubo Hay que limpiarlo para poder dejarlo aquí Sí, pero que una vez entras ahí no puedes salir ¿Cómo hacemos que caiga lo blanco encima del cubo? Creo que tengo una idea pequeña Vamos a probar Déjame subir otra vez Tendrás que poner el portal otra vez Quiero volver allí otra vez Quiero volver allí Pues mi cubo se va a ir a la mierda, supongo, ¿eh? ¿Cuánto lo suelte? Esperemos que no ¡No! ¡Pfff! No, es que no lo he hecho Coge el cubo Coge el cubo ¿What? ¿No puedo cogerlo? ¿Qué? ¿No puedo cogerlo ahora? Vale, está Ah, mierda, pero no he puesto el portal Vale ¿Tapa el rayo? ¿Me subir yo, eh? Vale, ya está Y... Voy a poner el portal esto Pero que el cubo se va a la mierda Se va a la... Se va a la... Se va a la... Y otro de aquí No, un poco más adelante Es que se fue el cubo Madre de ahí, sí Ahí sí Se ha ido el cubo Sí, se fue el cubo Mi idea era poner un portal Claro Allí arriba Lo más tanto posible Eso es Claro No, pero... Claro Claro, es que es así Pero ahora hay que coger otro cubo Que se ha ido A la mierda Claro El problema es que el cubo se va Cuando Para llegar a ser Aquí se meten el portal Podéis pasar los dos No podemos pasar los dos Porque se destruye Se destruye el cubo Si pasamos los dos No podemos pasar los dos No, ¿por qué? What the fuck Mmm... Tengo una idea Es que lo hemos hecho mal Espérate, espérate No lo sueltes, no lo sueltes Vale Ahora lo cojo yo Por los portales Bueno, ese, ese, ese Ese basta Toma Cógelo tú otra vez Ahora vuelvo a subir Y... What? Sí, voy a poderlo por la mano En cualquier sitio Pero 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 Que va a pasar lo mismo otra vez O sea Vale, ahora ya está Vale, ahora ya está Vale, ahora pongo portal aquí Y aquí Perfecto Ya está Y ahora hay que... Vamos a aguantó cuando no está Jajajaja What the fuck Jajajaja Vale, 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 vale Jajajaja Vale, 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 vale Chajaja Aplausos Eeeh ahi y ahi venga preparo la sala de fototipo esta al final del pasillo recordad vuestro entrenamiento sois marquinas de apagad la luz visión nocturna tu turno doy a misterio ha entendido las luces apagadla joder visión nocturna esto es el final creo que podemos terminarlo ufff oye esta siendo muy largo yo creo que es ya el final creo que no es solo hay que subir hasta arriba lo hice como si fuera poca cosa eso es poca cosa what? asi y ahora mmm ahora por donde? vale aquí se puede saltar la pregunta es hacia donde? hacia allí llegaremos hasta allí allí es de donde hemos venido? no pues creo que podemos llegar allí siguen les tengo ases ol lo has hecho si estoy aqui es aqui donde estoy yo verdad? Sí, pero dije Vale Vale Hola Sí ¡Ostras! Espérate un segundo ¡Ostras! Espérate un segundo Que ostrión tonto ¡Muchísimas gracias! ¿Se ha suscribido alguien al canal? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias de verdad! ¿Va a ser gracias? Yo que se dice Para levantaros la moral Necesitamos un nombre en clave para nuestro escuadrón Nos haré Suscribido Ya sé Suscribido es mejor tío Y así concluye mi discurso de activación A por ella ¿Qué? Dos meses ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! No, 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 no. No sois máquinas de matar, era mentira. Corred. Dios mío, hay que abortar la misión. Retirada, retirada, retirada. Os avisé, misión abortada, retirada. Dios, hemos perdido, se acabó. Oh, qué cerca he estado. Buena pelea. Láginas de matar. ¿Sabéis? Echar a ese pájaro de las instalaciones me ha enseñado un avalios. Dios, está gestando un ejército... ¡Aplastadlos! ¡Aplastadlos y pisadlos y... ehm, espera. Tengo otra idea. Uy. Hola, y bienvenidos a la cámara de calentamiento bíparo de Aperture Science. ¡¿Qué?! Os abandonaron. ¿Por qué no valéis nada? Sois inútiles pájaros, tratados con picos gordos y feos. Me asombra que hubieseis conseguido meter esos picos tan enormes en huevos tan pequeños. Sí, te hablo así, señor pico gordito. Eres una nubecita. No, no sois bebecitas. ¿Verdad? Mirad esos fríos ojos de ave. Esas garras. Esos picos afilados. Sois pequeñas máquinas de matar, ¿eh? ¿Todo? Sí. Dormid, pequeños asesinos. Mamá os tiene algo preparado para mañana. Ese es el juego de pruebas con pájaros, ¿no? No, no, no. Se acabó. He sido al final, secreto. Wow. Ha morado, ha morado un montón. Por tanto, el 3 será... los pájaros destruyendo todo. Se han hecho millones y buscan venganza. ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¡Ay, Dios mío! Eh, what? Ah, vale. Pues ha molado muchísimo, eh, tío. ...todas pruebas están disponibles. Puede haberse... ...especies como de ese... ...ya está. Ya no, pero no pasados, somos felices. Jeje, ha molado muchísimo, en serio. Próximo jueves... ...intentaré jugar... ...las pantallas que hiciste tú. Vale. Y a ver qué pasa. Pero... ¿Qué? Sufrirás bastante. ¡Lo sé! ¡Yay! Si te gusta, no sé si te muero lo de Juanjo, sin inglés, pero... ...hay el mod del portal, que es una historia chula. Unos puntos muy chulos. Es verdad, es verdad. Es cierto. Es cierto. A ver, yo no tengo ningún problema con... ...con el inglés, pero... ...en un principio a Soleste que me dio jugadores en español, así que no sé. Sé que no tienes problemas con inglés, pero te he visto escribir en inglés en Twitter. ¡Oh! Jejeje. ¡Ay, de mí! Si te mueras bien, así que... ...menos Jones. Y más ha jugado al portal. ¡Y te suicidas! ¡Yee! ¡Lol! Jejeje. Pues nada. ...a saque hemos llegado por ahí. ¡Pues sí! ¡A mora bastante! ¿Qué estás haciendo? Jejeje. 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 Préximo día te paso mis mapas. ¿La que ya ves? Sí. ¿Cómo saco yo? Ah, bueno, ahora. Se me voy a quedar pilladísimo. Qué bien, Lucia. Acepto. En fin. Pues nada. Ha estado guay. Sí, bastante. Y nada, el próximo día ya jugaré tu map-up, ¿vale? Ok, pues corto aquí y nos despedimos cada uno. Sí. Venga, vale bien. Hasta otro. ¿Qué? What the fuck? En fin. Ha estado genial, ¿eh? Me ha gustado muchísimo el juego y el cooperativo le da un toque, no sé, para trolearte con el otro, ¿sabes? Está muy bien. Otro bracito. En fin. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que lo hayas pasado bien viéndome manquear y viendo cómo me troleaba, Uru. Y no sé, el sábado... Sí, todavía estamos en horario de agosto. Así que el sábado continuaremos con Borderland 2. Y creo que la semana que viene ya empezaremos el horario normal. Las S, sí. Y no solo las S. No solamente las S. Es que sí, sí, sí. Me he pasado. ¡Guau! Me da un golpe. Me cago en todo. En fin. Como iba diciendo, nos vemos el sábado en Borderland 2. En un principio con Sire, Mino y Ivy. Y en la semana que viene ya empezaremos otra vez con el horario normal. ¡Yay! Y eso, muchísimas gracias por el sub. De verdad. Ayuda muchísimo al canal. Que pueda crecer un poco. Y nada, nos vemos el sábado. Hasta el sábado a todos. ¡Adiós!